Sí. 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 Ya tiene que ser baje hija, para que ya no seamos. Bájate y... Ya quita el duelo para que le tome esto. Dale, bájate. Ya, vamos. ¡Úrale! Eso. No, no, no. Esa es piedra. Busca una tejita. ¿Con lo ves? ¿La piedrita? ¿La piedrita, no? Vamos a aguantar. El otro lado. ¿Del otro lado? ¿Está chuliente? No, no, no. ¿Estamos dando? ¿Estamos dando? ¿Estamos dando con la piedrita, no? ¿Estamos dando con la piedra? ¿Estamos dando? ¡Jajaja! ¡Oh! Están dando otra salida de mi pecho y de mi corazón. Soy el momento de llanto y de emoción, soy el momento de brilla y de pasión, soy ese verso encendido para cualquier corazón. Y yo soy la alegría de bailar, tengo en ti ese ritmo para gozar, para ti la tristeza, para disfrutar y encontrar la felicidad. Ese algo, y ese algo que es todo, nos lo han dado la fe, el cariño y los aplausos que ustedes, de hermoso público, han depositado en nuestros corazones durante muchos años. Gracias, mil gracias por seguir sosteniéndonos en su gusto, por seguir creyendo en nosotros, en nuestras canciones. Y gracias por haber hecho de la sonora santarela, ese árbol que echó sus raíces en cada uno de nosotros, los integrantes, y que solo el tiempo dirá, cuando va de poner. Su palpita es dorado, como metal de clarín, su corazón colorado, y es el que... no, no, La ciudad de Andalucía Para ahí ya listo los padrinos, los padrinos para lanzar el bolo, así es que para toda la gente que nos acompaña, ¿dónde quieren bolo? No más me pregunto, ¿dónde quieren bolo? Levanta la mano, ¿dónde quieren bolo? ¡Bolo padrino, bolo! Iniciamos. ¡Bolo padrino, bolo! ¡Esa es los del 500! ¡Eso! ¡Bolo padrino, bolo! ¡Bolo padrino, bolo 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 padrino, para la seca con un buen patilla en la discoteca me va a llevar para la seca con un buen patilla en la discoteca en el jefe party todo el mundo es free party damos flores para el party ya perfecto es el party mamita está bien salvaje y yo que estoy a safari y yo no le baje moviendo, moviendo ritmo, suave, suave suave suavecito eh, eh, eh eso fuera, fuera, fuera fuera, fuera inscribimos bailando y seguimos gozando porque llega el mambito mambito, mambito, mambito venga y un saludo para Natalí que nos está mirando desde Caborca saludos Natalí donde quiera que estés Natalí que nada desde Caborca suave, suave, suave suave, suave suave que bonito y se va mi pequeña Natalí ándale eso le abraza si me dices te quiero te quiero maestro ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Como dice! ¡Ahhh! Madreüyor Otra vez Otra vez Otra vez Tu linda mirada ¡Como dos luceros! Y tuة ¡Joc Una vez Me pongo Fernández Marcando un paso Un, dos, un, dos, un, dos Un, dos ¡Rigón! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay!